Hola chicos, como ya se acerca Halloween, vamos a enseñaros las calabazas que hemos preparado para Halloween. Algunas un poco más sencillitas, con sus mariquitas de colores. Vamos a sacarlas. Oh, qué bonitas. Que esto le gustan a todos los niños. Las mariquitas de chocolate. Vamos a abrir una. A ver cómo son. Mmm, rellenas de chocolate blanco. Riquísimas. Vamos a ver otra cestita. Vamos a ponerlas aquí aparte. Halloween. Las arañas de Halloween. Mmm. A ver, hay muchas más. Con picaditas. Mmm, son terroríficas. A ver, es ahí. La casita es de colores. Se me rellena nuestra calabaza. Mmm, aquí que hemos puesto huesitos. Huesitos con sangre. De color rojo. Mmm, también. Y aquí, oh, las dentaduras de Drácula. Mmm, he traído alguna cosita decorativa, también. Una saranita para decorar la casa. Que también nos gusta un poco el terror. Me encanta Halloween. Me encanta Halloween. El misterio y el terror. Vamos a ponerla de aquí. Comiendo las chuches. Y a ver, también hay que disfrazarse de Halloween, ¿eh? Chicos, que a todos nos gusta. Pues hazlo bien. A ver, ¿qué más podemos tener por aquí? En nuestra cesta de Halloween. ¡Oh, una dentadura! Vamos a abrirla. A disfrazarnos de vampiros. A ver. ¿Qué tal? ¡Hombre! Y se ilumina en la oscuridad. ¡Oh! Vamos a poner un poco la oscuridad, ¿sabes? Mmm, aquí no se ve. Tiene que ser oscuro, oscuro. ¡Mia, mia, mia, mia! ¿Qué más cositas tenemos por aquí? ¡Ojos! ¡Dan un poco de miedo! ¿Los abrimos? A ver, ¿cómo son? Vamos a abrirlos. A ver, ¿qué más ojos? ¡Ojos de Halloween! ¡Mira! A ver. ¡No me desapan de los horarios de la calavera! ¡Fijaros! ¡Vamos a romperlo! A ver, ¿cómo es? ¡Vamos! ¡Tiene líquido! ¡Dentro! ¡Buuu! ¡Qué grafioso está Gominolo! ¡Me encanta! ¡Vamos a ver! ¡Qué cosas tenemos aquí! ¡Otro ojo! ¡Otro ojo! ¡Vamos aquí! A ver, los dos que nos estén viendo. ¡A ti! ¡Este qué es! ¡Un chicle calavera! Es ácido Es un chiquillo de color verde Por eso es de zombie Y este es de vampiro Un caramelo ácido de vampiro A ver, no, como es Si tiene forma o no Es redondito también Tiene que estar buenísimo Bueno, saludo a Marian y a Gerani hoy Espero que os haya gustado mucho Y ya sabéis, darle a me gusta y compartir Y también podéis suscribiros a nuestro canal Bye, bye Bye Adiós.